Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy los quiero... Bueno, primero, vamos primero con lo primero Espero que estén teniendo un excelente lunes Hoy los voy a llevar conmigo a un Dollar Tree Porque estoy buscando unas cositas que me hacen falta para poder hacer ese DIY Y quiero hacer el primer DIY de Navidad que quiero hacer No sé cuántos voy a hacer, pero este sería el primero Ya tengo algunas cosas que compré previamente Pero me están haciendo falta algunas otras Así que los voy a llevar conmigo al Dollar Tree que tengo aquí bastante cerca Y vamos a ver un poquito que hay ahí Y a ver si, bueno, tenemos suerte o tengo suerte y consigo lo que estoy buscando No spoiler alert Déjenme les muestro lo que tengo puesto hoy Bueno, hoy tengo puesto mi t-shirt nuevo de Miami Dolphin En la parte de atrás dice... No sé si lo van a poder ver Espero que sí Unos jeans, candaleas blancas normales Y sí, eso que ven ahí Esto Esto, Pumoros Es para casualmente otro DIY de Navidad que voy a hacer Y los tengo ahí pues momentáneamente Y sí, ahí está Friday Friday no se está sintiendo muy bien hoy, no sé qué le pasa Si para la una de la tarde la veo que sigue así Pues definitivamente voy a llamar al veterinario Ya estoy, ya estamos solas Las gatas y yo Porque bueno, Reggie ya está camino a Idaho Y después de Idaho va para Montana O sea que va a estar una semana y media fuera de casa Así que sí De hecho ahí me acaba de mandar un mensaje Buena gente, vámonos para el Dollar Tree Bueno, mira, antes de irnos al Dollar Tree Quiero enseñarles algo que compré en una tienda que se llama Five Below Pero lo tengo que pedir online Porque aquí en el estado de Washington State No hay Five Below Ir Pero sí, déjenme les enseño Este Hay tantas cosas que les quiero enseñar Pero bueno, ahí están los mensajes llegándome al Apple Watch Hay tantas cosas que les quiero enseñar Pero bueno, esos van a ser videos más adelante Así que vamos y les enseño rapidito Una cuestión que se me olvidó que la había comprado La tenía ahí en el cuarto Y esta mañana la vi Y yo dije, no lo he armado todavía Pero bueno, lo voy a armar hoy Y después que regresemos al Dollar Tree Ya les enseño Bueno, esto es lo que les quiero enseñar Es un Desktop Bookshelf Pero obvio, esto va encima de una mesa No lo he armado, como les dije Esto va encima de una mesa Pero yo lo voy a usar como un bookshelf Lo voy a usar como otra cosa Ya después se van a dar cuenta Pues sí, lo voy a armar Y... Bueno, como les dije Esto lo compré en el site below Así que sí No es tan difícil de armar La verdad Debe traer sus instrucciones Igual se ve súper fácil ahí ¿Verdad? Así que sí Pero bueno, entonces Vamos para el Dollar Tree ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas cera. Pórtense bien. Take care. Bye bye. Bye bye.